Estoy en Camboya y hoy nos toca ir desde Phnom Penh hasta Cien Rep en el bus nocturno. Acompáñenme. Lo primero fue que llegué a la estación de buses. Pensé que me había confundido porque no lo sé como a una estación de buses, pero sí, sí es esta. Estamos en el lugar correcto. Aquí está la oficina en donde nos registramos. ¡Hola! Ahora sí, seis horas nos esperan para llegar al destino. Nos vemos allá. Para la técnica a las 3 de la mañana. Comer algo para ir al baño, recargar energías y luego seguir. Pues toca esperar un ratito para poder seguir con el viaje. Pero mientras tanto todo bien, este es el bus, el que me está llevando para Cien Rep. Bienvenidos al mercado local en Cien Rep, Camboya. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. De momento, un poco tranquilos, pero acompáñenme. Un poco de la noche. Una noche y otra noche. Y espero ver qué nos mágico aquí en camboya amigos hoy los traje a un lugar que es muy importante tanto cultural como religioso un gran imperio aquí en camboya quieren saber de qué se trata y y y y y y y y y Básicamente este es un complejo de templos que comprende de más de 100 hectáreas. Imagínense ustedes que adentro hay más de 200 templos. Este que es el principal, que es Al-Qawad, es el que estamos visitando en estos momentos. Al-Qawad Uno de los templos más importantes en Cien Rep es este, en donde me están acompañando en estos momentos. Y un perrito por aquí. Se fue. Es en donde viene la realeza. Imagínense ustedes cuando vienen de la ciudad y vienen al campo. Está este templo muy bonito, la estructura como siempre. Ahorita vamos a entrar y vamos a ver qué más se puede ver allá ademais. Pero miren la parte de afuera también, me encanta, porque está llena de naturaleza, todo tan sencillo, tan bonito. Y es que realmente, para los que no saben, la religión budista es así. Ellos son lo más sencillo posible, no tratan de aparentar cosas, no tratan de hacer cosas que no son. Siempre siguiendo las enseñanzas que ellos acatan y en este caso, pues de verdad. Estamos en el templo Watbo, que para los que no lo saben, un dato muy curioso es a donde llega la realeza, me dijeron por acá. Entonces, ahorita vamos a entrar, como siempre, los templos de acá, del sudeste asiático, con esta arquitectura increíble. Y aquí, vamos. 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 Tienen el código de vestimenta y siempre quitarse los zapatitos. Encontré, chicos, el templo, este que parece, parece un templo VIP. Y ahí, al parecer, por acá también un museo, porque hay varias cosas de colección, hay varios monumentos. Miren. ¡Oh, wow! Los detalles que se tienen en esta religión, de verdad, que me tienen loca. El color dorado, que obviamente es el que representa todo esto. Miren. Nos metimos aquí de chismosas, la verdad, porque andábamos buscando de cuarto en cuarto hasta que llegamos aquí. Un dato muy interesante es que, además de ser un templo, aquí está la escuela de monjes. Aquí es donde viven los estudiantes, profesan su fe, y todo está aquí dentro. Chism visas, profesan su fe, y todo está aquí dentro. Q the celebrated, pero sí, todo está aquí dentro.